Así, Curro Alarcón quedó tercero en 100 espalda infantil, donde rebajó su marca y el récord del club, y fue segundo en 100 libres. Roberto Bernal se metió en la final de 1.500 metros libres y consiguió rebajar los récords de 800 y 1.500 libres. El relevo masculino batió su récord en 4 por 100 estilo. Además, Carolina García quedó cuarta en el 100 mariposa, acabando un décima en el 100 libre. El relevo de 4 por 100 libre femenino batió también el récord del club. En cuanto a Benjamín y Alevín, Andrea Ledesma fue séptima en 50 braza, obteniéndose el noveno puesto en el relevo femenino Benjamín y el séptimo en el masculino Benjamín. También hay que destacar el gran papel realizado por Israel Córdoba, que bajó sus tiempos y quedó muy cerca de varias mínimas para el campeonato de Andalucía. Desde el club sanroqueño se ha mostrado gran satisfacción por los resultados, porque demuestran que los deportistas van mejorando en cada cita y que rinden a gran nivel en competición.